No hay nadie detrás de mí ¡Aiii! ¡Aparec los pollo! Los minifredis poseídos ¡Demoníacos! ¡Demoníacos! No tengan miedo, tías ¡Muy buenas, pequeños gachorriños! ¡Pequeños gachorriñas! Semana antes de una goza de niña ¡Mierda! Se me ha pegado el puto gallego ¡Muy buenas, pequeños gachorriños míos! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Vale! Como ya dije después de... venir de las vacaciones de esa semanita que me ha pasado tan rica ahí en Galicia, ¿vale? Iba a ponerme con el especial mil suscriptores, que estoy con ello, ¿vale? Solo que voy a tardar y como llevo una semanita sin subir vídeo y... algún que otro cachorrito suscriptor me dijo que si me iba a pillar ya el Fight Night at Freddy 4, que había salido ya en Steam, y yo, ¡no jodas! ¡Si salía en agosto! En cuanto vuelva lo cojo ¡Pues ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos aquí! Vamos a subir un pequeño vídeo de Fight Night at Freddy 4 ¿Vale? Vamos a verlo, no he visto nada Ehm... No le... Perdonarme que no le dé mucho no le dé duro ahí a la edición pero... eso... así cortito para que... no llevéis tanto tiempo sin ver nada ¿Vale cachorritos míos? Vale... hay que estar viendo ¿Qué está haciendo en este tiempo? Eh... ¿sí? Estoy encerrado en tu habitación otra vez No tengas miedo, estoy aquí contigo W doble... W doble... A... tal... no sé qué ¡Conejitos! Estos son mis amigos, ahora mis amigos ¿Tú qué pasa? ¡Nada! ¡Está llorando allá! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ya... Ya, suena ahí... ¡Aquí está forreando! ¡No sé! ¡Obrídme de aquí! ¡Se ha hecho una ley! Digo yo... Mañana será otro día ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡My bien! ¡My beauty! ¡Vale! No he hecho unos cachorros ¡Mirad el... El putosito del... Peluche del... Maldito Freddy Creo here to run a... Para ir a la... Puerta ¡Vale! Escucha atentamente Si oyes algo... Cierra la puerta Y si no... Dale a la luz Vale, la luz Vale, 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 vale Dale esto para ir para atrás O sea, pero ahí va O sea, que estamos en una... En una habitación No estamos con las cámaras ¿O cómo va esto? Aquí hay otra Tidori... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Que se suena esto, chaval! Se quita, se quita, se quita Y hay otra en el medio Vale... ¿Cuál me ha dicho que era para... Para cerrar el shift? Creo... ¡Ah! Vale, así se cierra la puerta Pues si viene alguien... ¡Cierra, tío, tío, tío! ¡Vale, joven! Vale, 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 vale Venga, para atrás Para atrás Y Fremonts is behind you también ¿Te acuerdas para atrás? Ah, vale, la cama Ahí está ahí, ahí El peluche de Freddy Vale... Vale, o sea... Que me tengo que acercar a las puertas O la de en medio Escuchar atentamente Si oigo algo... ¡Pah! Cierro la puerta ¿No? Y si no oigo nada Pues miro por si haga bien alguien ¿No? Vale, 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 vale Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Me gusta Me gusta Un poquito de chuchu Vale, es la una Yo creo que no se va a acercar nadie No sé, hasta las dos O así como los demás Supongo no lo sé Vale, esa se mueve, tío Mola, 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 mola Esto está currado, eh Esto está currado, eh Ni nadie Vale, vale Vamos a esperar un poquito Yo creo que... Hoy se puede hacer algo con los... Eh, quieto ¿Vale? Con el este, a ver ¿No? No No Ah, pues sí, mira La mitad Vale, y con esto aquí Con los juguetitos estos Nada A ver, giro aquí en medio Hostia, ¿qué haces aquí yo? ¿Qué haces yo? Ahí No, no hacen nada los juguetitos tampoco Vale, vamos a mirar las... Vamos a mirar Escuchamos primero Nada Interna Ah, nada Vamos a la otra Vamos Nada Vale Vale, 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 vale Venga, va, 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 va Aquí en el medio No, 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 ya Vale ¿He oído algo? ¿He oído una puerta a moverse? ¿O me lo ha parecido? ¿O me lo ha parecido? ¿O me lo ha parecido? A ver si he oído algo Ni nada, vale O no sé si es él el que... Me estoy rayando ya No es la puerta, es cuando la abro yo, es cuando la abro yo Vale, vale, vale Vale, 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 venga Vale, venga Eh, son las dos ya, eh, son las dos ya, no sé si va a empezar a venir alguien No veo nada No veo nada Vale Las tres, ojo, a las tres Ojo a las tres Me estoy empezando a poner nervioso Me estoy empezando a poner tenso No veo nada Vale, detrás mía Detrás mía no habrá algo ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Un puto... Un puto... ¡Qué guapo, tío! Un mini Freddy poseído, tío, ahí Nada Nada Uff Uff, vamos a un lado Venga, nada Venga, a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra Hostia, eh, hostia, eh Le falta mejor un poquito de sonito ese en plan sin engil ¡Eh! He visto algo ahí, tío, he visto algo ahí, he visto algo He visto algo mierda He visto algo mierda He visto algo mierda, he sido para este lado, he sido para este lado He ido para este lado He ido a la puerta No, ni nadie No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Está acojonado Claro, ya está acojonado Tiene la puerta directamente ¡Que no entró nadie! Hay un flash ahí ¡Hostias! ¡ �etzt still Ya hay un flash aquí ¡Qué guapo, tío! La poña ¡Tronco! ¡Qué guapo que bien hecho esta, tío Hace glaube que vale como duele porque... Madre mía Me gusta ¡Me gusta! Voy a contar Vamos otra vez Vamos otra vez ¡Uff! Vale Mi primera impresión ام Me ha gustado Me ha gustado mucho Muy bien, entonces ¿Qué tengo que hacer? No haberme asomado No haber encendido O qué tenía que haber hecho Haber cerrado la puerta, haberme ido a otro lado No sé, no sé, no sé Vale, ya sé lo que hay que hacer Ya no hace falta que me salga las... Y el maldito bichito este que me ha salido aquí atrás El mini Freddy poseído Qué guapo, ¿eh? Estaba tan guapo también Vale Muy bien Pues bueno, habrá que esperar eso hasta las 2, las 3 otra vez Y no sé, tío, no sé si le veo No sé, tío, cerrar Ha parpadeado la pantalla y algo No sé, mejor es que te avisa de que está ahí Por lo cual, no sé si Irme a la otra puerta No tengo ni puta idea, tío Pero venga, vamos a ver, vamos a ver ¡Hola! ¡Hola! Vale, primer susto y vamos En your face Open your boca, sí Top a mí Muy rico, muy rico, muy fresco Fresquísimo, fresquísimo, claro que sí Claro que sí Vale No, no quiero No quiero que salgas Venga Vamos a esperar otro poquito Venga, mi puta idea ¡Hola! No, 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 no... Estás muy mal, ¿eh? Estás muy mal Estás fatal Las dos Vamos a empezar a mirar Vamos a empezar a mirar Solo las dos No Vale Al centro no creo que haya nada Vamos a mirar al otro lado Vamos a mirar al otro sitio ¡Una! ¡Uf! 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 Venga Ya cuando empiezo a llegar a las dos o a las tres Ya empiezo a ponerme tenso Porque ya sé que vienen, tíos Y ya no sé por qué Me empiezo a ponerme tenso Tiro, tiro Detrás el bichito ¡Ah! No está No está, qué cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde está el bichito? ¿Dónde está el bichito? ¡Hala! Vale Aquí nada Ojos oye algo Ojos oye algo No sé, no sé, no sé Porque si he cerrado la puerta, tío Tengo que me ha entrado igualmente Vale, aquí son las tres, ¿eh? Aquí a lo mejor ya viene el otro por el otro lado Espera, a ver ¡No! No quiero que entre nadie Quítate, quítate, quítate Nosotros hemos empezado otra vez No me quiero... Que me ha asustado el pollo otra vez Vamos al otro lado Venga, da Al centro Nos vamos al centro ¡Dile, directamente! ¡Dile, directamente, tío! ¡Ah! No Vale, lo vemos Vamos a la derecha No, tío, que me ha asustado el pollo otra vez Más... Buf... No ve nadie, eh No vi nadie Etrás mi día ¡Ahhh! Ya estoy en Margarован el palío Los minifase poseídos ¡Demoniaco! ¡Dammohacos! No, tenga miedo, tías Tenga miedo, tías Empieza a tener miedo, tías No, no quiero que... No quiero que... ¡No quiero que... Vale Vale Al centro ¡Tierra! Directamente Nada Mira, son los cuatro, tío Son los cuatro, tío Aquí en el frente me da la caga, mirad, eh ¡Tierra! ¡Abre y sal! No, 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 no nombres No nombres No nombres ¿Detrás? Vale, un puto feliz De esos No, 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 no Vamos atrás Vamos atrás, tío Ahí viene uno, ahí viene uno ¡Mierda! Seguí de pa' este lado, eh Seguí de pa' este... Claro, te veo, cabrón Para esto es lo que hemos hecho antes Ten cuidado Venga, vamos a mirar esta puerta Directamente Directamente la cierro No quiero mirar No, 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 no quiero hacer nada Venga, va La otra es tuya ¡Ah! 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 Me tiene que haber quedado quieto, joder ¡Jejejejejeje! ¿Qué coño era eso, tío? Me tiene que haber quedado quieto y haber aguantado hasta las 6 Venga, vamos a intentarlo una vez más Vamos a intentarlo una vez más, ¿vale? Vamos a intentarlo una vez más Joder Suprimo las muelles, tías Suprimo las muelles Joder, este sí que me ha pegado, ¿eh? Me ha dejado ahí Este sí que me ha pegado, ¿eh? Vale, no sé, tío Yo creo que me tendría que haber quedado quietecito Y haber esperado ahí hasta Ya quedado en las seis, tío Venga, va Vale, tío Así lo puedo hacer más o menos igual que antes Y a cinco me aguanto Ahí hasta las seis Aunque me asuste, aunque me asuste Lo que lleguen las seis, una de dos Ni me meneo, ni miro a ningún lado Vale Son las dos, son las dos Venga, que den las tres Que den las tres Venga, 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 venga Hola ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas lo tuyo? Vale Nada Venga, vamos, vamos, vamos A las tres A las tres Escuchar un poquito A ver si se oye algo Nada por aquí Nada por allá Y nada por aquí Vale, pues nada Venga, vamos Venga, vale Venga, vale Venga, vamos Vamos Detrás Tenía medio bichitos Y vale A lo mejor tengo que espantarlos de vez en cuando Para que luego no me salga el de arriba Uff, yo qué sé, tío Yo qué sé, tío No tengo ni puta idea, tíos Al otro lado Nada Atrás Vale Al medio, no sé Por si acaso Mira al medio, mira al medio Mira al medio ahí Nada Vale Vamos a la derecha Se oye algo Se oye algo Se oye algo Cerramos Nos vamos Nos vamos No nos vamos a alumbrar Vamos al otro lado No tengo nada Vale Venga, va Mira detrás A ver Fuera Fuera No quiero bichitos Venga, vamos a ver aquí Vale Al medio no creo que haya nada Pero vamos a mirar por si acaso ¡Venga! Vale, nada Detrás Fuera Crones Vamos a ver Vale Nada Mira detrás otra vez, tío Vale Voy a quitarle bichos de atrás, eh Todo el rato Tensión todo el rato, tío Tensión todo el rato Nada Nada Vamos a la izquierda Nada Vale Detrás Nada Derecha Al cinco, tío Al cinco, tío Mira detrás otra vez Fuera Vale Vale No sé qué hacer No sé si hay que aguantar o qué ¡Ay! Me quedo aquí ya, eh Mira detrás Por si acaso Nada Me quedo aquí yo creo, eh Me quedo aquí ya, tíos Me quedo aquí ya, tíos Vamos, vamos, vamos Que llegue a las seis Por Dios Que llegue a las seis Me va a asustar algo Joder Vamos Vamos Toma La seis Vale Me estaba poniendo muy tenso Me estaba ya aquí ya Bueno, bueno, vale Hemos pasado la primera noche No parece muy difícil La verdad Cuatro días Hasta la fiesta No parece muy difícil Vale, cachorritas míos Vamos a hacer esto Y lo vamos a dejar aquí Eh, yo no, que estás aquí otra vez Sí, vale Na 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 Todavía mis amigos Enverso no hace nada Ahí va, ha subido ahora He wants to steal the thing He wants to stop until you're finding No puede parar Que lo intentes encontrar O que lo encuentres Ya que sé Eh, hola Nada Nada Vale Nada Por aquí Por aquí ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Joder! Vale, pues por allá Me vais a asustar, ¿no, cabrones? Eh, tío Vamos a verla ¿Tienes algo o qué? ¿Algo o qué? ¡Ay, Dios! Me asusta esa puta mierda, tío Me caigo en todos los colegios Bueno, es el otro día, cachorritas míos Espero que os haya gustado Este inicio de Final Fantasy IV No tengo ni muy entera idea De lo que hay que hacer Creo que lo de dar marcha atrás Todo el rato A quitar los bichitos Los mini friendies demoníacos Esos De la cama Eh, funciona para que no te salgas de arriba O eso me ha parecido entender Del resto no me he enterado demasiado Vale, te vienen las tierras Vale, muy bien Pero bueno Ya veremos más Ya seguiremos subiendo Seguiremos también con el 2 Que no lo voy a dejar de lado También, cachorritas míos Espero que os haya gustado el vídeo Vamos, voy a seguir dándole duro Al especial mil suscriptores Espero que os guste Y cachorritas míos Pasad un buen día Pasad una buena noche Allá donde estéis Nos vemos en el siguiente vídeo Ser Dios en el siguiente vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete